Jugadores y directivos de la Liga Oriental Potosina de Béisbol se deslindan de los hechos ocurridos el pasado domingo en donde un policía presuntamente perdió la vida en un campo donde juega dicha liga. El delegado de la Liga Oriental Potosina, Raúl Alfaro, puntualizó que están inconformes con la información surgida por ese hecho. Están involucrando a esta Liga Oriental Potosina de Béisbol en algo que ocurrió muy fuera de lo normal en lo que nosotros tenemos un rol de juegos. De 8 o de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Entonces, la verdad está nuestro presidente que nos representa a todos los delegados. Pues no han dejado de hostigarlo, verdad, o de culpar en sí a toda la Liga de algo que está muy fuera de lo normal porque los hechos supuestamente sucedieron a las 20 horas, o sea, 8 de la noche y no en el campo. Pues enfatizó que lo que buscan que la imagen de la Liga de Béisbol quede limpia, ya que hay en la misma jugadores, veteranos, jóvenes e incluso niños que van a practicar ese deporte. Y no precisamente exigiendo algo absurdo, sino simplemente que pues nos mancha, nos molesta, verdad, digamos que nos inmiscuyan en algo que verdaderamente estamos fuera de que hayamos sido participantes, como lo dicen. El delegado dijo que ante estos hechos corren el riesgo que ya no les presten el campo para practicar el mismo. Porque van a decir que ahí se incurren en delitos o en agresiones y cosa que nunca sucede. Nosotros tratamos únicamente de divertirnos en lo que nos gusta, verdad. De lo demás, pues hay jugadores, verdad, digamos que creen que ya porque hay problemas, pues se pueden ir a otras ligas, verdad. Nosotros hemos incrementado, verdad, digamos la participación de juventud para que crezca y que tenga una buena imagen. Y eso estamos haciendo ahorita, digamos, borrar una imagen que deteriora. El presidente de la Liga mencionada, Germán Briones Hernández, enfatizó que tienen permiso hasta las seis de la tarde y a esa hora se retiran todos los jugadores del campo. Pues estamos algo molestos porque nos están involucrando en un delito que pasó el domingo en la noche. Medios de comunicación nos echan la culpa de que pasó el pleito ahí en un campo de béisbol. Por lo cual son mentiras y estamos inconformes con esa noticia. Explicó que cuentan con un padrón de mil jugadores y esa persona que se encontró no pertenece a su liga. Finalmente, Álvaro Flores, participante de dicha liga, comentó que ese día no se presentó ninguna riña al término de los juegos, que fue a las seis de la tarde cuando todos se retiraron. Quiero comentar que fueron ya muy fuera del horario de los partidos de béisbol. Yo estuve hasta las seis de la tarde en el campo donde nos tocó jugar y no hubo ninguna riña, no hubo ningún problema ahí con nosotros. Pues esto pasó de frente a la clínica 50, hay nada que ver con los campos. Yo vivo ahí a tres cuadras de la clínica y de los campos, digo, no pasó nada ahí. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.